Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y continuamos donde lo dejamos, aquí, justo, en el combate contra Raditz Ya hemos tenido un primer combate, Goku y Piccolo contra Raditz Goku y Piccolo han visto que no pueden con él Y Piccolo está cargando el macanco sapo para reventar a Raditz Vamos a aguantar, vamos a hacer tiempo, mientras Piccolo carga su nuevo ataque, su nueva técnica Bueno, aquí hay que cubrirse, aquí hay que cubrirse que Raditz mete bastante Venga, toma, Crack, pilla esa Pilla esa, venga Venga, Raditz, que te estamos calentando, Raditz, Crack, que te estamos calentando Vale, entiendo que voy a necesitar quitarle algo de vida ¿O no? ¿Esto qué es? Hostia, me ha roto la guardia Pues a la mierda Me ha calentado bastante Me ha calentado bastante, bastante Vale, eh... ¿Qué tenemos, tío? Tenemos golpe corporal A ver, con esto va a cámara lenta, si no me equivoco A ver No, estaba intentando... Eh... Darle la vuelta, pero no me ha dejado Hostias Es que, cuando activaba el modo oleada el enemigo, tío Lo activaba durante mucho tiempo, ¿no? Porque entiendo que cuando Raditz tiene ese aura rojo alrededor Es el... Es el modo este oleada, ¿no? Que yo también puedo activar y que se me pone un aura azul Pero... Lo activaba con mucha frecuencia el rival, ¿no? Es lo que estoy notando un poco El Raditz lo está activando todo el otro Por ejemplo Pongo el ejemplo de Raditz Porque se... ¿Veis? Ha vuelto ahí a activar algo O al menos da esa sensación Ojito, que viene Vale, ¿qué es eso? Vale, esto es que me va a romper la guardia, ¿verdad? ¿Me va a reventar? Efectivamente Eso es Efectivamente, eso ha sido Raditz Se está enfadando Vale, no nos vamos a engañar Se está enfadando Se está enfadando Pero bueno De momento Vale, hay que aguantar, hay que aguantar Es que el Kamehameha no sirve A ver, que lo he golpeado Le he golpeado, pero porque es... Porque es inútil, ¿no? No porque tenga una utilidad real Vale, vale, vale Bueno, ahí le hemos hecho Unos cuantas esquivas ahí seguidas Que no ha estado ni tan mal ¿Qué? ¿Vienes? Si no vienes Te caliento Vale, vale, vale Hemos calentado a Raditz Hemos calentado a Raditz Ni tan mal Venga, 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 venga Vale Ojito, ¿eh? Ojito que viene Ojito que viene Vale, esto es peligroso Esto es bastante peligroso Vale Hemos aguantado Ostias Ojito, ojito Madre mía Madre mía, ¿me va a matar? No, no sé si puedo morir, ¿eh? No sé si puedo morir No sé si lo tengo que matar Antes de morir No lo sé, la verdad No lo sé Vale, ojo Cúbrete Cúbrete, la guardia Goku Goku, cúbrete Que se nos lía Que se nos lía Me queda 1000 de vida Y a Raditz 1600, ¿eh? Vale, seguidor Vale Vale Bien Vamos Tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto que Aunque esté con la guardia Me va a quitar bastante, ¿eh? Ya veis Estaba en 1000 Y me he quedado en 700 Ojo No sé si tengo que ganar el combate Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, vale Hostia, si estoy en 77 ¿Qué me ha hecho? ¿El juego se termina ya? No, no, no Y tanto que se termina ya Se me queda 76 de vida Y tanto que se termina ya ¿Tenía que vencer? ¿Tenía que vencer el combate? Tengo que vencer A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo creo que aquí se nos ha ido Un poco a las manos, ¿eh? ¿Cómo se supone Que me tengo que defender yo de esto, tío? Me ha hecho toda la guardia ¿Pero cómo no me va a romper la guardia? ¿Pero cómo no me va a romper la guardia? ¿Cómo se supone Que ha ganado yo este combate, tío? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La paliza que me ha dado De un ataque de estos finales más Me vaya a matar Ya está Estoy muerto Estoy muerto, tío Porque esto es indefendible Indefendible Es indefendible Porque es que, aunque me defienda Me va a seguir quitando vida Ahora Ahora no me vamos a liar Ni de coña O sí O sí No sé Vale Que no se termine el juego Joder Vale, vale Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Que nos mata Que nos mata, tío Con la tontería Con la tontería del ataque ese Que está rotísimo, ¿eh? Con la tontería del ataque rotísimo, tío No me jodas No me jodas, tío Como me da, me mata Si me da, me mata, tío Si me da, me mata Qué asco, tío Qué asco, en serio Qué asco, tío Si estaba hecho el combate, tío Estaba hecho el combate Me ha hecho dos superataques seguidos Con ese que es Un asco, tío Que con dos golpes ya Te deja tieso Y con los láseres estos De la hostia, tío Vaya combatito, tío Otra vez me lo he comido, tío Porque me estaba acercando Me ha pillado otra vez Acercándome para atacar, tío Es que, vaya suerte también, ¿eh? Tío, me ha roto Me ha roto Y estoy muerto Me ha roto y estoy muerto, tío Me ha roto y estoy muerto Se quedó otra vez a menos de 700 Tío, qué asco Qué asco, tío De combate Me ha roto y... Price de abajo, comparte el doping LOS MESAR Los erkl obenes del lado Taz entre el dos Si se estás acercando Soño que le hubo Versace el resto Esto es lo que le chiude Plus McL en la Asuna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Es que es muy difícil. Entendido. Por lo tanto... ¿Has llegado a mi lado... ...Laditz? Sí, sí, sí. ¡Ey es el camino de la tierra! ¡Claro! ¿Has llegado a nadie? ¡Has llegado a nadie! ¡Has llegado a nadie! ¡No! ¡No! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡No! ¡No podemos verlo! No, 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 no. Bueno, te voy a desarrollar tu trabajo y tuve que te cuida. ¡Ehhh! ¡Horra! ¡Esoidéndolos! No es de verdad. En esta forma, como estas, no puedes ser una de las personas que te cuida. ¡Ehhh! ¡No es nada! ¡V-¡¡Estabias! ¡Vamos! ¡Que me cuida! Eh, ¿a dónde enviaron a Raditz? Ah, vale, que tengo que hacerlo ahora, por favor, me dejáis parar, tío, quiero terminar este episodio aquí, es que no puedo terminar este episodio aquí, que empieza en Madrid, hombre, que tengo que ver en Madrid, pero, al infierno, al infierno me enviaron a Raditz. Es de verdad. Vale, siguiente. ¿Quién es más fuerte? El rey Yenma. ¡Verdad! ¡Claro que es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el siguiente problema! ¡No, nada! ¡Vamos! ¡Que tenéis que morir! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! No puedo creer que el dragón ball... No me lo he hecho una vez que me ha hecho un trabajo... ...¿Quién es? ¿Quién lo ha hecho? ¿Eh, tu dios de la tierra? No lo he dicho... No lo he dicho... No lo he dicho... Bueno, es verdad... Sí, sí, sigamos, sigamos. Ritmo, rey Yasma. ¿Qué pregunta es esta, la quinta? ¿Cómo que no? ¿No es la quinta? Ha preguntado por Raditz, por quien es más fuerte. Y otra antes que esta. ¿Qué? Ahora, cinco minutos. ¿Qué? 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 Ojo, 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 se ha calentado, ¿eh? Ojo, 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 se ha calentado, ¿eh? ¿Vale? Apti, si se ha calentado, ¿eh? ¿Qué? Ah, claro, que se ha calentado, ¿sabes? Pero, no se ha calentado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que te enamorarte de ti? No, no hay nada... No, no... Bueno... Bueno... ¡Vamos allá! Bueno... ¡Suscríbete! Ah... No lo sé... Pero... ¿Vamos allá? Ah, mira... Dos emblemas de alma, de Rey Yama y de Kami... Muy bien... ¿Y ahora me dejáis? Por favor... No me vayáis a meter a una pantalla de carga, por favor... Porque si me meten a una pantalla de carga, voy a tener que esperar a la pantalla de carga... Para ver dónde salimos y... Y no sé... Sí, me va a caer pantalla de carga... Muy bien... Maravilloso... Bueno... Esto ya lo hemos leído antes, el resumen... Y... Y no sé... Pues... Muchas gracias por ver este vídeo... Yo llevo 45 minutos grabando... Recortaré el vídeo porque he perdido varias veces contra Rabbids... Pero aún así... Más de media hora va a durar... Yo creo que es... Seguro... Cien por cien... Y encima lo más importante es que me estoy perdiendo el Madrid... Que me estoy perdiendo el Madrid... Porque... Porque tenía el tiempo justo para grabar un episodio... No para que vayamos a ver al Rey Yama... Y me cueles aquí mil mierdas... Vale... Voy a estar con Gohan, ¿no? En la tierra... ¿Puedo parar? No, me tiré el vídeo... No, no quiero meter el vídeo... No, me tiré el vídeo... ¡No! ¡No! Mi... 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 No hay nada más que ganar. Tienes la fuerza de tu fuerza. Puedes usar la habilidad de batalla. ¡Puedes proteger a este mundo! ¡Goh-Han! Curso intensivo de supervivencia de Song-Gohan. ¿S-S-S-S-S-S-No? Vamos a ir. ¿Por qué tengo que urging? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.